Mi tocayo se hace falta, mi tocayo aquí, se hace falta la verdad, verdad, se hace falta mi tocayo, para que Vero cambie su actitud, para que Vero cambie su actitud, dice, champion, acá andamos mi champion, ya dos meses, que bárbaro Juanito, que gusto es la verdad, échale, échale los kilos, brother, con todo, mi champ, es tiempo de superarse, es tiempo de crecer, mi brother, haga su dinerito y vámonos a Tepic, Nayarit, mi brother, yo ya me quedé aquí, mi brother, ya me quedé aquí un poco por tejas, si voy a Tepic, pues se va a hacer de vacaciones, mi champ, que Dios me lo bendiga, Juanito, se te estima, mi brother, lo mejor de lo mejor, una cosa exagerada de gente, no me crean, no es mentira, mira, o sea, exagerada, la gente, de pie, o sea, esperando su pedido, no, 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 es una, una, una bendición, la verdad, una bendición, me quedo impactado yo, como tienen trabajo, eh, y la, y la, y la, y la, y la, el burro de quien? el burro del lomo el burro del lomo el burro del lomo el burro del lomo Vero, hermosa, hermosa, Vero. Vero anda agüitadilla, perillo, pero yo sé que rápido se la va a pasar. Vero, se la va a pasar rápido. Ya va a acabar de trabajar, dice, a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde salen, aquí son como los sindicatos, ¿eh? Aquí un minuto más no te regalan, ¿eh? ¿Cierto o no, Richard? No, sí. A las 5 de la tarde. ¿En serio? ¿A media hora más? No sé, es que mi hermosa... Nos vamos de carrera y nos quedamos, hermano. Nos vamos de carrera, pues nos quedamos de carrera. Ay, que de verdad, vale. Dice Juanito Romero, salúdame al mandilón. Ah, dile orgullosamente, brother. Orgullosamente, pioquito. El piojo es tremendo ese piojo, ¿eh? El piojo, ¿eh? Lupita Alcalá, les manda muchos saludos también. Perlita Ontiveros, saludos. José Luis Trejo, un abrazo, mi champ. Un abrazo, tototote. Ahí está Morelia y ahí está el champ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!